Un poco más complejo que una biografía no autorizada, estamos viendo una completa nota que hace la cuarta que habla con el periodista Wilson Tapia, autor de esta biografía, que él reconoce, ojo, la biografía ya por nombre Pedro Engel del dolor a la sabiduría, pero lo extraño es que él dice, Pedro Engel colaboró con esta biografía, en algún minuto le estaba de acuerdo con esta biografía, pero Wilson acusa a Pedro de haberle boicoteado el lanzamiento de la biografía que fue hace una semana. Lo acusa de vivo, lo acusa de haberlo dejado botado luego de que la biografía estuviese totalmente terminada, por su parte, Pedro Engel también cuenta su verdad con los amigos de la cuarta, y él dice, a ver, yo si lo dejé, él sabe los motivos, hay un montón para enveluzar de cosas que pasaron, dimes y diretes entre ellos. Este, digamos, astrólogo, no habría estado de acuerdo con esta biografía, al principio colaboró, después no colaboró, ¿por qué no lees algunos detalles de este artículo que ya subió a su canal online, el diario La Cuarta? Por eso te digo, es súper complejo porque, a ver, esta es una biografía que se dio la venta hace una semana, la biografía se llama Pedro Engel del dolor a la sabiduría, Wilson Tapia habla con los amigos de la cuarta, dice, nosotros tocamos todos los temas, su infancia, sus dolores, ¿cierto?, la muerte de, por supuesto, una persona muy querida, hablan de todo, dice, y él colaboró, todo muy bien hasta que el libro quedó listo y me dejó botado, y lo acusa incluso de boicot, dice, recién salió a la venta, ¿cierto?, y con boicot, dice, le dije que haría un lanzamiento para 200 personas, Pedro me dijo, perfecto, está todo bien, hagamos un lanzamiento para 200 personas, y de repente, dos meses antes, dice Wilson, decidió boicotearlo, no invitó a nadie, teníamos un local para 200 personas y fueron 80 que eran las que yo invité solamente, quiso que cambiáramos la biografía por un legado espiritual, y yo le dije que no estaba dispuesto a hacerlo, porque ya llevo tres años trabajando en este libro, le dije, si tú quieres, no la publicamos, y me dijo, estas son las palabras de Wilson, me dijo, eso no, porque es tu trabajo, públicalo, y le preguntan los ágiles de la cuarta, le dicen, ¿por qué reculó Pedro Engels, si él había estado ayudando en el trabajo?, dice, este año yo creo que a Pedro le pasaron muchas cosas, que tienen que ver con su propia imagen, su éxito en la televisión, él ahora piensa que esa ya no es su vida, tiene que ver con el divismo que de repente le entra a la gente, lo curioso es que él sí fue al lanzamiento, pero no invitó al resto de la gente, y los amigos de la cuarta también hablan con Pedro, y le preguntan, eso, ¿qué dice Pedro? Mira, le dicen, ¿por qué no le gustó el resultado de esta biografía?, y Pedro dice, todavía no lo he leído, esta semana lo haré, le faltó más pasión, más pasión al texto, y le dicen, a ver, el escritor pela que usted lo dejó botella, que no lo ayudó con la difusión, y Pedro dice, sí, pero él sabe los motivos, no vamos a hacer cagüín en la cuarta, parte de las declaraciones que ambos emiten justamente a los amigos de la cuarta con respecto a esta biografía. Es muy extraño todo esto. No, yo no lo cuento extraño, para nada, porque te lo cuento más bien común. Porque alguien está escribiendo una biografía sobre tu vida, y tú tienes una visión de tu vida, que puede ser distante a la visión que finalmente termina teniendo el escritor. Generalmente las biografías comienzan siendo autorizadas, porque siempre el escritor y la persona de la cual está escribiendo, cuando está viva, por supuesto, ¿no es cierto?, se juntan, conversan, se entrevistan, pero es súper normal que a la larga, cuando va pasando el tiempo, la persona sobre la cual están escribiendo, no comparta con el escritor. Y sucede, y esa biografía se llamará no autorizada. Y si a Pedro no le gustó lo que escribió William, eso no significa... William se llama, ¿verdad? Wilson. Perdón, Wilson. Lo que escribió Wilson, eso no significa que esa biografía sea mala, eso no significa que esa biografía esté mal escrita, eso solo significa que a Pedro no le gustó, y él no tiene por qué darle el apoyo a algo que a él no le gustó. Pero dice que ni siquiera le ha leído el resultado, que Pedro decía, no lo he leído, él sabe que yo le dejé dar mi apoyo por motivos que él conoce. Pero algo pasó, algo pasó entre medio, que lo distanció, a eso voy, o sea, tiene que haber sido quizá algún episodio de su vida, que él lo ve de una manera, y Wilson lo vio de otra, y eso es muy normal, es muy... De hecho, muchas veces, las personas, por ejemplo, yo leí biografías donde las familias, no sé, sienten que esa persona fue un mal padre, o una mala madre, que abandonó un poco a sus hijos, sin embargo, eso no significa que esa persona se haya sentido así, y tiene todo el derecho a no sentirse así. Entonces tú no le puedes pedir que le dé el apoyo a algo que él no siente que está correcto. Hay otra cosa ahí. Según lo que entendí, lo que tú estabas contando en el relato, parece que Pedro no se molestó tanto porque hay un capítulo particularmente que ha estado en desacuerdo. Solamente fue el hecho de que empezó a escotear este evento donde iba a hacer el lanzamiento del libro. Y en ese sentido, lo que tú cuentas sobre Wilson, donde él habla de divismo de Pedro Ángel, ya habíamos hablado antes de Pedro Ángel con un asunto más o menos así. No lo sacaron al aire, le faltaba el respeto de todo, habló sobre el equipo, y también hubo como una especie de ativo. Lo defendimos acá a Pedro Ángel porque también encontrábamos que era una falta de respeto. Pero ya esto es un caso que suma también a los antecedentes de divismo que habíamos escuchado de Pedro Ángel. Entonces, ojo, porque lo que habla Wilson de Pedro, habla más de Wilson que de Pedro. ¡Es el gricho! ¡Es el gricho! No sé que será el gricho que te va a dar para morar. Lo que dice Osvaldo, también una oportunidad es, se confunde cuando uno dice lo que piensa, lo que siente. O sea, cuando a algo a uno no le gusta, se confunde. O sea, no es que, digo, o sea, uno puede decir que a algo no le gusta o que le está faltando el respeto o que no está de acuerdo con algo. O sea, eso está bien, decir lo que uno siente. Y lo otro, que también me parece que en una biografía pueden haber rivetes que no le interesen y que no le gusten a Pedro Ángel. O sea, si no es una oda, es una biografía. No es una oda, no está haciendo un queque, sino que simplemente están contando episodios de su vida que quizás alguno tiene otra apreciación. Pero, perdón, yo voy a descender acá, Pedro, porque la verdad, él siempre ha hablado a calzón quitado de su vida privada, de verdad. Se te cayó. Chuta, perdón. Te le cayó el micrófono. Se le cayó el micrófono. Ah, eh, nos juntamos acá a las dos y media, vamos a arreglar el tema de la sesión de foto tuya. Ah, bueno, como tú quieras. Conversa, o sea, hablando en serio, yo creo que Pedro Ángel siempre ha hablado a calzón quitado de su vida privada. No le importa mucho esconder cosas súper oscuras y sordias que le pasaron, dolorosas, etcétera. Y conociendo a Pedro es súper poco divo, o sea, él es súper espiritual, me parece muy raro. No lo entiendo, no sé, me huele raro. Algo raro pasa acá. Es que claro, o sea, de verdad que él es... Pedro dice que le faltó más pasión y a mí me parece que cuando Pedro utiliza esas palabras es por un trasfondo. Él dice, y se los quiero recordar, dice, sí, no lo ayudé con la discusión, pero él sabe los motivos. No vamos a hacer caguin en la cuarta. A mí me da la sensación, por lo que se lee de Pedro Ángel y lo que se lee de Wilson, que hablaron con los amigos de la cuarta, que acá más allá de, como lo decía alguien, más allá de un capítulo en el cual estoy disgustado, no me gusta cómo se trabajó, no me gusta lo que hice, a mí me da la impresión de que hay algo a nivel personal que sucedió entre ellos y a Pedro como que lo desilusionó y encontró que lo estaba trabajando tal vez más para el marketing que con la pasión de hacer ese tipo de texto. Entonces, no veo mayor grado de dinero. Claro, y si él hubiese querido boicotear, eso sí, yo soy súper honesta, es decir, Pedro Ángel hubiese querido boicotear esa biografía, él podría haber ido a la justicia y hoy día capaz que ese libro ni siquiera estaría en librería. Por eso a mí me suena un poquito también de que Wilson está tratando como... Oye, voy a comprar una hipótesis. Primero, porque nos señalaban desde el switch, que es muy buena la acotación, dice, Pedro Ángel dice que le falta pasión al texto. Y si no lo he leído... Oye, por eso hay algo que me confunde aquí. Pero lo que pasa es que no hay pasión en el trabajo, en el proceso creativo, porque no dice pasión al texto, dice, le faltó pasión. Puede ser pasión en el proceso. Puede ser. Oye, y no será que los dos están de acuerdo, porque cuando es no autorizada también genera más atractivo lo prohibido. Generalmente siempre es más atractivo, entonces quizás será esto algo para poder potenciar la venta del libro. Pero cuando hay un conflicto, claramente los ojos se van hacia donde está el conflicto para poder develar qué es lo que realmente sucede. Entonces, ¿será quizás que esto sea algo para poder generar prensa y finalmente esta visión de no autorizada sea porque quieren generar más gancho con el público? Pero es que Pedro no lo necesita. De verdad que él, de hecho, ha dejado de leer el tarot en su centro, digamos, porque no tiene tiempo, o sea, solo hace talleres. Tampoco puede sacar la carta astral porque no tiene tiempo. Ha viajado por todo Chile. Yo le he leído en sus cuentas de redes sociales que viaja a Ecuador, a otros países de Centroamérica. La verdad es que yo creo que él no necesita nada. Puede ser acá, Ale querida, que hubo un acuerdo inicial de cuál era la estructura editorial del texto y luego el escritor decidió llevarla para otro lado, un poco más morboso quizás. Eso es un poco lo que yo entiendo es que a lo mejor es un poco, él siente que es un poco plana para él ser un ser que se dedica a la espiritualidad. O sea, y por eso te digo, o sea, a mí me parece que él ni siquiera está boicoteando, porque si quisiera boicotearla habría salido diciendo, no, esto no puede ir a la... Esto no es real. No es real, no es mi vida. Y no está diciendo eso, está diciendo que no le gustó el resultado final, nomás ahí está en su derecho. No invitó a lo boicoteado. Yo quiero meter un pelito en la sopa. A ver, ¿sabes? Yo no sé, me huele esto de Isidon Wilson está inventando todo esto para hacerle como más publicidad a su libro. Pero es que eso es lo que estábamos diciendo, pero... ¿Ah, sí? Hemos escuchado tantas historias de esto. Pero no estás haciendo pipí. ¿Tú estás haciendo pipí? ¿Tú estás haciendo pipí? Dios mío, caray. Estaba pensando que quería hacer... Cuatro minutitos. Lo que no se puede discutir es que ha sido el año de Pedro Engel. Si eso nadie lo voy a discutir, digamos... Igual que hay mío, como los dos tigres. ...mediatamente en sintonía, etcétera, ¿no? Él es un lindo, un gallo tremendamente generoso, que siempre comparte, que no solamente trabaja por recursos. Yo puedo dar fe de ello, que él se dedica a ayudar, a entregar esa sabiduría que la vida se le ha dado, digamos, producto de cada golpe fuertísimo que ha tenido que vivir. Yo, de verdad, que estoy todo el rato ahí con Pedro. Me parece... Yo también le presto ropa todo el rato. Jenny, yo puedo estar de acuerdo contigo en lo que tú dices, pero si hay una declaración que dice que hubo falta de pasión en un trabajo de tres años, loco, en una relación de pareja después de un año falta la pasión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo digo, lo propongo, porque en un trabajo de tres años, de verdad, me vienes a decir que yo tengo falta de pasión. ¿Se tomó su tiempo? Si me he dedicado a escribir un libro a ti durante tres años, ¿por qué voy a tener falta de pasión? Eso es lo que a mí no me cuaja. ¿Pero siempre pasa? No lo siento, sí. Obviamente que puede haber una crítica. ¿Siempre pasa con los autores? Lo único que quiero decir es que hubo Pedro Engel, sabiendo tantas cosas, no supo lo que iba a venir. ¿Cómo no le sacó la carta extraña? Pero siempre pasa con la autobiografía, al final nunca el que es el protagonista queda contento. Estaba leyendo el capítulo en cuestión y claro, era Engel, Engel. No le gustó muchísimo. No le gustó la carta extraña, pero bueno.